es un placer ¿Has comprado tanta bubba? ¡Es increíble! Sí, estas son italianas. No tenemos solo productos italianos. Si se uno va all'estero, yo hablo de productos no, le scarpe italianas le compran. Porque es una de las pocas cosas que compran, pienso, all'estero. ¿Cuánto vengono? 89. 89. ¿Dónde está escrito el Made in Italy? Ah, ¿dónde está escrito? No lo sé. No lo sé, no lo sé. C'è escrito Geox, número, codice, todo lo sé. No sé qué decirles. Pero es nuestro Made in Italy, ¿no? Sí, te lo he dicho, este es Treviso, lo hacen de Treviso, por eso no sé qué... aquí debería ir a la fábrica de la Geox. Made in Italy es mucho más que una marca de origen. Si, por lo que, se presenta en un artista italiano y un estilo de vida. Geox, uno de los simboles de Made in Italy y del modelo de clúster producción, gastó 10 millones de euros en 1997 para abrir el mayor fábrica de la ciudad de Timisoara. La ciudad de Timisoara Volevo dire que 2000 años fueron venidos los romanos para conquistar la Dacia las guerras de Traiano y Decebal y ahora fueron venidos los italianos para conquistar la Romana pero los italianos de hoy no son así como los italianos de los italianos los italianos de los italianos Delocalización fue usado en 1973 por un antropólogo finnico para describir la absorción de pequeñas sociedades en el capitalismo global que ha llevado a la perdida de su autonomía local Dos décadas después Manuel Castells usó como un synonymo para la desaparición del lugar en la nueva sociedad de información que no tiene centros solo flóso pero la idea de una fluidez es un mito Delocalización siempre involucra una re-localización en un nuevo territorio pero la forma común de delocalización hoy es la transferencia de las fases de producción a un país de atrás en un país como se ha dicho la delocalización 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 de la producción del abogado del abogado mi miei clientes son stati la Sergio Tocchini Fila, Diadora Asics que los que producen en Italia estaban ya cercando de delocalización en los países del Est no sabían bien como, cuando y que condiciones que cosa es la molla que ha portado estas imprese aquí no, 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 no i grandes valores universales de la paz de la justicia de lo sviluppo de la solidarietà era lo sfruttamento de la mano d'opera le aziende tessile italiana dovevano scegliere tra perdere tutti i dipendenti tutta la produzione in marca in Italia oppure eliminare la parte produttiva tenersi in casa la parte della creazione modelli distribuzione e delocalizzare la produzione questo per far fronte alle esigenze alla concorrenza dei tedeschi dei francesi o degli americani che sono stati più veloci degli italiani a delocalizzare questa produzione con tutti i costi del trasporto logistici il loro impegno ne costa la metà un po' per le tasse un po' perché ormai il monopolo di lavoro è in mano a grossi gruppi in qualsiasi settore e loro riescono a dettare leggi sul mercato i prezzi sono loro decidono quali sono i prezzi in teoria decidono quanto devi guadagnare e non è facile allinearsi a quelli che sono con i loro standard sicuramente crea dei danni perché non è che non crea dei danni a livello monodopera però per un piccolo un medio imprenditore non è più possibile lavorare in Italia non ce la fai veramente non ce la fai è difficile che adesso qualcuno venga qua a cercare l'avventura a fare il boom di uno o due anni per fare bruttamente i soldi qua viene chi in Italia lascia l'ideazione e la progettazione del prodotto che sicuramente la creatività è ancora una cosa nostra c'era il fenomeno quello cosiddetto dell'on quindi la materia prima arrivava dalla casa madre dall'Italia qua veniva lavorata fatta la maggior parte della lavorazione poi veniva lo stesso prodotto il semilavorato veniva e ritornava in Italia e veniva finito in Italia che il mercato comunque è quello dell'export o quantomeno lo era fino a qualche tempo fa noi siamo qui in questa sede adesso da due anni e da allora diciamo ho cominciato a lavorare seriamente per sviluppare il mercato interno i livelli del salario e quindi la capacità di spesa dei rumeni sta aumentando le statistiche dicono che dall'anno scorso a quest'anno il salario in termini reali è aumentato del 24% e su un paese di 23 milioni di abitanti comincia a diventare anche un mercato potenziale interessante per gli stranieri e quindi sicuramente in particolare anche per gli italiani se voi guardate in giro viene fuori una macchina nuova ci si domanda ma questi soldi da dove vengono ci sono due romanie secondo me una di un certo livello che non ha niente a che fare con l'altra sotto che si trascina sempre di più se le dico di lavorare 50 ore di fila stanno 50 ore di fila in questo momento nella lavanderia mi lavorano tre turni perché una fabbrica ha grossi problemi con un tessuto mandato danneggiato dall'Italia per decolore prima di poter riesportarlo in Italia questa fabbrica deve lavare tutti i capi ho chiesto aiuto alla mia gente di lavorare tre turni per aiutare questa fabbrica e lo fanno lo stanno facendo senza di niente la mia gente quando si accorgono a lavorare per te per 8 ore quando si accorgono il corpo in quello che stanno facendo e lavorano delicatamente è una cosa ma quando quella persona tenta trovare un momento per o non per fare ciò non per fare ciò il carattere può trasformare il comportamento di gente poi la produttività aumenta grafici per ogni stile e si vede già che ci sono delle persone che stanno un po' più alte nel grafico e certe persone che stanno un po' più in basso con la ristrutturazione che intendiamo fare si elimineranno da sole quelle che stanno in basso alla catena perché pagando i stipendi in funzione della produttività e della produzione totale saranno loro perclime far fuori le persone che non rendono loro They say there was a revolution in Romania after 16 years the theory of a coup d'etat is becoming more accepted but few people talk about the other coup leading economists from the World Bank and the IMF reason that it was necessary for the planned economies of their former enemies to hit bottom and endure a complete shock in order to finally catch up with the prosperity of the West Before 1989 companies operating at a loss wouldn't close down because of a full employment policy the losses would be balanced with profits from other sectors The shock therapy of rapid privatization destroyed many old industries which were bought cheap and resold as dismantled scraps more than half the former communist countries haven't recovered though GDP is still below what it was in 1989 Before 1989 we didn't have unemployment so we face after 1990 with huge unemployment rates because before even you you don't know what to do you were hired looking at the Romanian workers these delocalizations have positive impact on their let's say status they are not unemployed now they are employees unfortunately they are not benefit of good salary and not also about health condition the Italian workers have to be removed from our standpoint in two small businesses which were in general have been speculative and who developed more the localization local and temporary with the profit I was not willing to respect the legislation trying to make the maximum profit pe minimum de timp rezultatul fiind folosirea salariului minim pe economie în marea majoritate a timpului și încercând practic excluderea oricarei activități sindicale și întreprinderi mari ca de exemplu Geoxul care erau interesați de dezvoltarea unei întreprinderi și a unei activități aici care pornind de la zero au făcut investiții serioase și au încercat să creeze un parteneriat corect cu lucrătorii sau cu regiunea cu comunitatea în care stăteau au venit în Cluj au deschis o firmă au angajat și au atras forța de muncă cea mai calificată pe un anumit salar un salar mai mare pe care îl avea în momentul respectiv dar pe parcursul a cinci ani sau cât o stat în România după aia nu le-au majorat aproape deloc salariilele le-au lăsat la același salar și asta au contribuit la falimentarea una dintre punctele care au contribuit la falimentarea a Clujanei Forța de muncă de acolo cea mai calificată a fost atrasă de întreprinderile astea a mici Clujana s-o desființat Local governments often change the laws to favor delocalization In Romania the most dramatic changes were made by the neoliberal government elected at the end of 2004 The government introduced a flat tax of 16% one of the lowest rates in Europe which turned Romania into a fiscal paradise for investors The labor code had already been changed in 2003 to correspond to the demands of the market but business owners called it a dictatorship of the proletariat so the new government proposed a complete overhaul of the labor code in 2005 For two or three years we have a new labor code We are proud to say that this labor code is the most social democratic code that is existing in Romania It was a big fight let's say between us and the employers organization In the last year there were some changes because the foreign investor association were not so satisfied with the rules in the labor code By the amount of pressure including the pressure by the monetary monetary the government has been engaged to change the code of work in the sense of to modify the articles which were favorable to the people in the sense of that the people should have priority We have been opposed to this to change the code of work including the national level and the national level and the national level in the national level in the national level have been organized meetings 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 including meetings successive meetings of the prefectures We have managed to determine the government not to change as they do the code of work but the rights of the members to remain under the slogan of the flexibilization of the labor market the government proposed that the new labor code would abolish collective work contracts make temporary contracts the norm prolong the work week beyond 48 hours demand overtime and make it easier to fire workers as a result of pressures from unions most proposals were rejected the permanent contract is still the norm but the list of exceptions permitting temporary contracts has grown which creates legal precedence for precarious work we will go to give the yes the work of the function of the work of the and it comes to the business we are trying to find a way of the se han cambiado. Los contrato los hemos hecho a tiempo determinado, pero podemos hacerlos también a tiempo determinado. Veremos que casi todos los industriales los harán un poco a tiempo determinado. Pero se van obligados a hacerlo, se van a rimaner en Europa a entrar en un cierto modo. Dicemos que se van a contrato, no digo a los italianos, porque a los italianos no hay nada más. No hay nada. Aquí, en mi opinión, será un problema mucho menos drástico. Pero también aquí deberían ser igual. No hay nada más que hacer. El contrato social entre las Uniones, el gobierno y el negocio, asegura de que las cosas sean quietas. Hay un golpe, pero son controlados por el liderazgo de la Unión, y tienen que seguir las reglas correctas. No hay un golpe espontáneos, ya que violan el contrato. En la falta de ninguna tradición de la organización de trabajadores, la única resistencia, es un problema individual de trabajo, que continúa la práctica conocida durante el Comunismo como si pretendes a pagar, nosotros pretendes a trabajar, o el deseo de escapar en busca de una mejor vida. El número oficial de migrantes es estimado a 1 millió. Pero ya que la migración de trabajadores es ofensiva como turismo, el número actual es mucho más elevado. El 2002 fue el punto de vuelta, ya que los ciudadanos no necesitan Schengen Visas no más necesitan y la migración aumentó por 70%. Durante los últimos años, Italia se ha convertido la principal destino para migrantes romanos. ¿Qué es lo que nos lleva a ir a la Romania a un cierto punto? Es el hecho de que no hay más mano d'opera. Dalla sera a la mañana, domingo no vengo más porque domingo parto por España. No he venido a Italia por un trabajo, porque tenía un saco de pagamentos de la casa. Y una amiga que trabajaba aquí, y hablé con ella, y le dijo que me puedo llevar aquí por un trabajo. En Romania, trabajé en una fábrica de confección romano-italiana. Luché 12 horas por día, gasté un salario de 2 millones, 2,5 millones de dólares, rare horas. No podía darme los datos que tenía. En casa, los niños en la escuela, todos los problemas. Cuando estaba en Romania, trabajaba en una fábrica de carpe italiana que tomaba 100 o 150 euros por mes, y trabajaba 12 horas por día. Con el intermedio de una persona, que se establece aquí por 10 años, conseguí llegar aquí. Porque son personas que siempre hacen estas cosas. encuentran un puesto de trabajo y le preguntan dinero, que son 300 euros. Son tantos, son 2 semanas de trabajo para una persona. Soy del norte de la Romania más exacta. Soy venido aquí a 19 años por primera vez. de trabajar en un macellaio con todos los niños que estaban alrededor de mí, los romanos, solo que el trabajo era muy pesante por mí. Por eso, he regresado en mi país. En Romania, he hecho varios trabajos. He intentado trabajar en ONG, en un restaurante, siempre italiano. ruso, rusos, ucranianos, cosas de la misma. Primero, debemos hacer una analisis sobre lo que está sucediendo en Italia. Yo trabajo con una persona, tengo cuidado de la casa, es bastante bien, se gastan mucho más bien que en la Comunidad. Y con los gastos gastados aquí, los enviamos a casa para superar la familia. Prendeva una suspensión de 650 euros, un poco de dinero que me pide todo en casa. Puedo estar en otro lugar donde pagan con 1.000 o 1.200 euros al mes, pero el trabajo es bastante pesante porque en el campo hay que trabajar 12 horas al día, siempre. La domenica, todos los días, no hay un día libre. Esperamos que sea todo bien. Yo a casa un marido, un hijo, los padres, los hermanos, los hermanos, los hermanos, todos los hermanos. No necesitan ningún parente, no me da sola. Tengo dos hijos, dos hijas. Una es en Italia y una estudia en Román, es en el liceo. Es muy difícil. Sabes que los hijos, los padres, los padres, todo. Estoy venido con el pulmán, son tres días con el pulmán, una verdadera desgracia. Primero, para el pulmán, debes pagar alrededor de 150 o 170 euros. Después, para las doganas, pagas en una media de 50 euros. Y luego, para entrar en Román para entrar, quizás llegas también a 100 euros. Estos son los dinero que se dan bajo la mano, así se dice. Nadie sabe de ellos. Pero tú, digamos que tú eres pulido de toda esta cosa. Ahora, dicen que te ponen los pasaportes y te ponen 5 años en Román para no salir más de ninguna parte. Porque en una comunidad de 100 romanos son 3 o 4 con los documentos. El resto son todos fuera. Por eso tienen miedo de volver a casa y de salir. Siempre están trabajando y en casa. La solución no está a meter la barriera a la frontiera, sino a crear un sistema legislativo que permite tener bajo control la migración de la que tenemos necesidad. Porque la natalidad se está diminuando, y tenemos problemas para pagar la pensione entre 20 y 30 años. Como es venido uno de los padres con los que he trabajado yo, en el jornal había un artículo para las mujeres romanas que estaban en la calle. Y luego, veniendo dentro la noche, íbamos todos los romanos, y él dijo a otro amigo, que las mujeres romanas son todas venidas aquí a hacer la calle. Pero él todavía no pensaba, o no sé qué sucedería, porque todos nosotros íbamos romanos, trabajábamos por él. Pero eso fue algo para golpear, o para atacar. Nosotros nos quedamos todos malos. Pero luego, es igual, él puede decirle todo, y tú no puedes decirle nada atrás. Porque al final del día, te dás dinero, no te llamas más a trabajar. Más migración es una respuesta a las crisis económicas producidas por la deslocalización y la subsumisión de países periféricos en el mercado capitalista. Pero el volante de la miseria económica es también un deseo encontrar una utopía consumista, una casa, una nueva casa, las nuevas tecnologías. Migración no es un exodus del mercado global, sino un volante a su centro. Los links entre la deslocalización de la producción y la migración de la gente crean efectos ríplos. Las empresas italianas en Romania destabilizan la economía local y empiezan el volante de los romanos a Italia. Los trabajadores italianos no pueden competir con la laboración de los migrantes romanos. La estabilidad en la superficie lleva a más estabilidad en el centro. El señor Tanay, responsable de las relaciones esternas de la GEOX, dice que la loro struttura produtiva no es tan alto para acontentar a todas estas solicitudes que vienen de las instituciones, de los centros de investigación y de las universidades, y en la sede de Timisoara han decidido que, por este año, no no les dejaron más entrevistas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video